Hoy la vi pasar Y sin querer se apoderaron de mi antiguo sentimiento Que yo pensé que no existían en mi, que estaban más que muertos Tanto tiempo Y recordé todos los buenos momentos que vivía a su lado Cuando mi cielo lo llenó de estrellas Con sus sueñas Hoy la vi pasar Desde que tú me engañaste Tengo el corazón que acepto De mis labios solo sale Decirte Ya no te quiero Que tú me estás pegando cuerno maldita Que de tu amor Ya lo perdí Y es ajeno No me apena No me apena Corazón de acero Te doy yo Que tu maldito amor Que no, que no lo quiero Pero que corazón de acero Te doy yo Porque tu amor me engañó Ella me hizo creer Que me amaba Que era mentira Que tu maldito amor Que tu maldito amor Ella me engañó Maldito amor Maldito la hora Que te conocí A ti Que llegaste a mí Si tú no me querías ¿Por qué me hiciste enamorar? ¿Por qué me acostumbraste a ti? Ahora estoy llorando por ti Me dejaste solo, mi amor Quiero morirme Odio este mundo sin ti Mientras corte la paz en las calles Divirtiéndote con tus amigos Yo aquí vivo llorando y pensando Que no puedo seguir viviendo sin ti A través del tiempo he venido Escuchando que hablan del amor Sé que es la gloria Que es un don divino Que lo impuso Dios Y yo me pregunto Si eso es tan hermoso ¿Por qué tengo que sufrir? Si yo te amo tanto Dime las razones ¿Por qué no me amas a mí? Si yo entrego el amor Cada beso que doy ¿Por qué me traicionas? ¿Será que la vida no vuelvo para mí? Un amor verdadero A veces quisiera renunciar al amor Pero es que no puedo No pierdo la esperanza De un día escuchar Que yo soy tu dueño